¡Hola a todos un día más! ¡Al canal! Por los que no lo conocéis, me llamo Alba y en este canal encontré principalmente DIYs. En el día de hoy vamos a transformar un pantalón viejo en un bolso multiposiciones. En este vídeo diseñaremos el bolso, haremos los patrones, lo confeccionaremos y lo decoraremos a nuestro estilo. Como habéis visto, en este vídeo nos voy a enseñar el resultado final hasta el final del vídeo, para crear un poquito de hype. Así que no me río más y ¡empecemos! ¡Muy bien! ¡Vamos! El diseño ya está listo, así que ahora toca hacer los patrones. Para hacer el patrón del primer bolso necesitaremos un rectángulo de papel de 24 x 13,5 centímetros. Este rectángulo lo doblaremos por la mitad. En la esquina superior haremos una marca a medio centímetro y en la esquina inferior haremos una marca en diagonal a un centímetro y medio. Esta esquina la redondearemos tal y como veis en el vídeo y la uniremos en línea recta a la marca superior. Recortaremos las marcas y ya tendremos el patrón del cuerpo hecho. Para la base necesitaremos un rectángulo de papel de 28 x 4 centímetros. Este rectángulo lo doblaremos por la mitad. Haremos una marca de medio centímetro a cada esquina de los lados y uniremos las marcas desde los lados al centro en línea recta. Estos son los dos patrones que necesitaremos para el bolso más grande. El segundo bolso tiene los mismos patrones pero en pequeño. En pantalla podéis ver las medidas exactas, aunque si queréis las podéis modificar. Para hacer el monedero necesitaremos un cuadrado de 9 x 9 centímetros y un rectángulo de 16 x 2 centímetros. El rectángulo no lo modificaremos y el cuadrado lo transformaremos en redonda. Como en mi caso no tenía compás, doble el patrón dos veces y redondee la punta. Ahora que ya tenemos los patrones hechos toca recortarlos en el pantalón. A mi pantalón, como estáis viendo, le faltaba media pierna y aún así pude cortar sin ningún problema todas las piezas. Como veis, a todos los patrones debemos dejarles un margen de costura de un centímetro. Y bien, en pantalla podéis ver el número de piezas que necesitamos de cada patrón. El bolso decidí customizarlo con flores que recorté de una tela. Las flores las coloqué en el lugar deseado y las pegué con un puntito de pegamento para que al coserlas no se movieran. En mi caso decidí decorar el bolso de esta forma, pero cada uno que lo haga a su estilo. Una vez el pegamento estuvo seco, con hilos de colores bordé las flores para darles un toque en 3D. En mi caso, aproveché que las flores tenían sombras de colores para rellenar esas partes con puntadas hacia atrás de diferentes colores. Aparte de decorar las flores con pespuntes, también decidí coserles cadenetas por el alrededor. Cuando tengamos las dos caras customizadas, cogeremos dos rectángulos de FOAM. En mi caso, utilizaré este de 4 milímetros de grosor. Los colocaremos en el revés de la tela y con una regla y un bolígrafo haremos líneas en forma de cuadrícula. En mi caso, entre las líneas deje una separación de 4 centímetros. A pesar que la cuadrícula ya me gustaba bastante, decidí hacerle líneas paralelas a medio centímetro. Para que las puntadas queden bien marcadas, colocaremos un hilo grueso en la canilla. Una vez hayamos cosido las líneas, nos quedará algo tal que así. Para terminar la customización, cogeremos la base del bolso, le colocaremos por el revés el FOAM, marcaremos la cuadrícula, la coseremos y recortaremos el sobrante de las tres piezas. Para coser el bolso, empezaremos colocando y cosiendo una presilla junto a una anilla en forma de D a cada extremo de la base del bolso. Una vez hecho, pasaremos a coser el cuerpo del bolso. Primero, cogeremos el forro, le colocaremos encima la cremallera, le encararemos la pieza tejana y lo coseremos dejando a cada lado un centímetro sin coser. A continuación, giraremos la pieza y haremos lo mismo en el otro lado. Colocaremos el forro debajo de la cremallera, le encararemos la pieza tejana y lo coseremos dejando a cada lado un centímetro sin coser. Ahora, cogeremos dos rectángulos de tela de 20 x 3 centímetros, cortaremos los cordones a 16 centímetros y los colocaremos en medio de la tela. Primero, doblaremos las esquinas hacia adentro para que queden bonitas y después, doblaremos por la mitad el resto de la tira. Estas dos piezas las encararemos y coseremos tal y como os muestro en el vídeo. Una vez hecho, colocaremos las telas tejanas a un lado, las telas de forro al otro y al lado tejano encararemos y coseremos la base del bolso. A continuación, haremos lo mismo en la parte del forro, pero esta vez debemos dejar en una de las dos caras una abertura sin coser para poder girar el bolso. Cuando hayamos girado el bolso, colocaremos los extremos de la cremallera entre el forro y la tela tejana y haremos un pespunte fijador por todo el alrededor. Finalmente, cerraremos la abertura del forro y ya tendremos el primer bolso hecho. ¡Suscríbete al canal! Con el segundo bolso hecho, solo nos falta el monedero y la asa. Para hacer el monedero, empezaremos acolchando las telas. Una vez hecho, cogeremos una cremallera de 15 centímetros y la encararemos y coseremos junto a la pieza rectangular. A continuación, cogeremos una presilla, le colocaremos un gancho giratorio y la colocaremos doblada por la mitad en una de las dos redondas. Para que el monedero tenga una forma bonita, envolveremos dos cordones de 16 centímetros con tela tejana y los coseremos a las redondas tal y como os muestro en el vídeo. Ahora, encararemos la pieza lateral con las dos redondas, asegurándonos que la presilla queda en el medio de la cremallera y lo coseremos. Cuando tengamos el monedero girado, uniremos dos redondas de tela de forro y las coseremos a mano por el revés de la tela. Para hacer la asa del bolso, descoseremos la cinturilla del pantalón la encararemos tal y como estáis viendo y la coseremos por un lado para obtener una pieza bien larga. Una vez hecho, doblaremos y coseremos la pieza por la mitad aprovechando el dobladillo que tenía la cinturilla. Ahora, cortaremos la tira a 20 centímetros. En el lado izquierdo, colocaremos un gancho giratorio y en el lado derecho, colocaremos una anilla en forma de O. Una vez cosido, colocaremos la tira larga junto a esta de la siguiente manera. Pasaremos la tira por la anilla en forma de O, pasaremos las dos puntas juntas por una anilla deslizante, tal y como veis en el vídeo, y a la punta que quede por encima le colocaremos otro gancho giratorio y la punta que quede por debajo la coseremos encima de sí misma. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!